una vez más sean todos ustedes bienvenidos a esta sección de radio enlaces en esta ocasión vamos a actualizar una radio que tiene la versión 10.3 en su firmware vamos a llevarlo a la versión 10.7 al igual que en el vídeo anterior vamos a preparar primero nuestro entorno de trabajo necesitamos el navegador internet explorer luego nos vamos a ayudar con la herramienta de Mr. Robot para poder gestionar nuestras interfaces de red en esta ocasión vamos a hacerlo a través del protocolo http lo primero que hacemos también es abrir la herramienta de Mr. Robot como administrador vamos a darle los permisos y escribir la contraseña ahora escogemos la interfaz ethernet con la que vamos a trabajar recordemos que esta opción escogemos la opción número 3 y ahora esperamos la respuesta de la radio ahí tenemos la respuesta vamos a presionar control c escribimos n y esto nos va a abrir la interfaz web vamos a escribir las credenciales para poder loguearnos recuerden que esta alerta se debe a una posible violación de la clave de seguridad lo que vamos a hacer es habilitar el demo admin para poder solucionar este inconveniente vamos a aplicar los cambios y ahora vamos a dirigirnos a la parte de software versiones vemos que tenemos la 10.3 vamos a descargar e instalar y como vemos aquí tenemos dos opciones http y ftp escogemos la opción de http por defecto ahora vamos a indicarle donde se encuentra el firmware completamente cipeado en la versión 9 nosotros pasamos la ruta del directorio donde estaba todo descomprimido pero en esta ocasión vamos a pasarle cipeado presionamos en descargar aceptamos y ahora esperamos a que termine el proceso de descarga mencionar también que esta versión 10.3 podemos actualizar a la última versión 10.7 no solamente por el protocolo http como lo hemos hecho ahora sino también como vemos en pantalla hay una opción ftp podremos habilitar esa opción ftp y al igual que lo hicimos en la versión 9.0 vamos a seguir los mismos pasos esperemos a que complete la descarga para posteriormente instalar ya está terminando de verificar los archivos descargados y ahí tenemos descarga exitosa si por ahí nos sale un error ahí tenemos la opción para poder setear al estado de fábrica no eso es cuando la descarga quizás llega a los 100% y nos dice descarga fallida podemos setear al estado de fábrica y nuevamente seguir los pasos desde el principio tendremos que activar nuevamente la llave y vamos a verificar en la versión 10.3 y vamos a tener que descargar nuevamente por http aunque también podemos hacerlo por ftp como hemos mencionado hace un momento muy bien ahora lo que vamos a hacer es instalar el nuevo firmware nos indica que se va a actualizar a la 10.7 y presionamos en aceptar esperemos a que termine el proceso de instalación ya vemos que está finalizando la instalación del nuevo firmware ahí lo tenemos instalación éxitos en otros momentos acabamos de instalar correctamente la nueva versión del firmware por lo cual la radio procederá a reiniciarse para aplicar los cambios por lo cual perderemos conectividad por la petición ping esperamos un momento a que levante una vez más la radio y ahí tenemos respuesta entonces nuevamente vamos a proceder a loggearnos mediante la interfaz web en la misma dirección ip 192.168.1.1 usuario y contraseña aplicamos y ahora podemos verificar que la versión que se está ejecutando es la versión 10.7 ok hemos actualizado de manera correcta el firmware de esta radio ip 20 c ahora vamos a subir el script de configuración para la radio que acabamos de actualizar vamos a irnos a configuración rápida y a través del menú vamos a poder examinar donde se encuentra el script para esa radio entonces vamos a buscar ese código presionamos enter y ahí lo tenemos además tenemos que verificar que el código del otro nodo al cual hace referencia ese radio sea el correcto y aquí vamos a tener que escoger el código del nodo donde nos encontramos en este caso vamos a escoger la segunda opción ahora presionamos en el botón submit para que envíe la configuración a la radio y una vez más este procedimiento de subida de script no demora más de 30 segundos y ahí lo tenemos el script se ha subido de manera correcta y lo que nos pide ahora es cambiar la dirección ip para que podamos ingresar nuevamente mediante la interfaz web ya no se encuentra en la 192.168.1.1 sino que ahora tiene una ip diferente eso lo vamos a verificar en nuestra tabla de excel o también dentro del script como vemos acabamos de perder conexión con la radio en la ip 192.168.1.1 entonces vamos a proceder a configurar nuestra interfaz con la nueva ip y ahora tenemos que fijarnos que estamos en la hoja ptp acceso y hacer una búsqueda por código ahí está, vamos a filtrar por código ahí está, acaba de filtrar los resultados y también tenemos que verificar el código del nodo donde se encuentra la otra radio con la cual nos vamos a enlazar bien, recordemos una vez más que nosotros siempre vamos a ser destino por lo tanto esa ip que estamos viendo ahí corresponde a nuestra radio según el script que acabamos de subir vamos a hacer el cambio de ip a nuestra interfaz con la herramienta de MrRobot vamos a modificar nuestra interfaz y le vamos a asignar una ip estática escribimos el comando static ahora vamos a escribir la dirección ip que le vamos a dar a nuestra máquina ojo a nuestra máquina vamos a copiar una ip en el rango de la ip de la radio ahora vamos a escribir la máscara que sería 255255255248 enlace no lo vamos a utilizar así que lo vamos a dejar en blanco también para poder corroborar nuestra dirección ip podemos abrir el mismo script lo vamos a abrir en internet explorer y aquí vamos a buscar la dirección ip y vemos que también es la misma que se encuentra en nuestra tabla de excel ok y la máscara termina en 248 y también la puerta de enlace en este caso no vamos a utilizar una puerta de enlace presionamos enter y ya se ha configurado nuestra interfaz de red con la nueva dirección ip vamos a copiar la ip del servidor lo vamos a abrir en internet explorer simplemente vamos a pegar la ip presionamos enter y vemos que ya está cargando la interfaz web lo cual nos indica que el script se ha subido de manera correcta entonces ahí nosotros ya podemos verificar los parámetros de red que están configurados de manera correcta muy bien esa sería otra forma de actualizar el firmware de las radios ip 20c anteriormente lo habíamos hecho por ftp ahora lo hemos hecho por http la única diferencia entre estos dos métodos es que en el primero en la versión 9 se manda descomprimido todo lo que es el firmware se pasa simplemente la ruta de la carpeta donde está todo descomprimido el nuevo firmware y en la versión 10 se pasa zipeado tiene que ser .zip si le mandamos un .rar puede que por ahí nos mande un error y y y y y y